Miércoles, miércoles amarillos, miércoles de tecnología. ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte. Muy bien Víctor, yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno, bien también, muy bien, muchas gracias. Hoy nos vienes a dar estos tips de cómo respaldar y compartir un chat con todo. Y multimedia, los stickers, los audios, todo. A ver, platicamos. Ojo, esto es un respaldo únicamente de este chat, no es una copia de seguridad del WhatsApp, ese si quieren se los explico en otra ocasión. Sí. Ahorita lo que vamos a decirles es cómo guardar un chat en particular, no sé, algún chat que no quieras perder nunca. Sí. Es muy sencillo, vas a donde está la conversación, en cuestión esta conversación que quieres guardar. Y en la parte superior derecha hay tres puntitos. Tocas ahí. Sí. Y se va a abrir un menú donde dice ver contacto, multimedia, buscar, más cosas, ¿no? Y hasta abajo dice más. Entonces tocas ahí donde dice más y luego ya te va a aparecer otro menú que dice reportar, bloquear, borrar chat o exportar chat. Entonces tocas donde dice exportar chat y te va a aparecer un último mensaje que dice quieres guardar el chat con multimedia o sin multimedia. Multimedia son los stickers, los audios, las fotos, todo. Entonces le pones que incluya también el multimedia. Sí. Y ya, de esa manera lo puedes mandar a tu Google Drive, lo puedes compartir, lo puedes mandártelo por correo. Muy bien. Y vas a tener ese chat completito. Perfecto. A ver, otra vez paso por paso. Y luego nos explicas cómo en el iPhone, cómo se hace. Es igualito. Sí. Sí. Es que es una función de WhatsApp, no es una función de iOS o de... Aquí tengo por ejemplo este chat. Este chat. Con la producción. Ah, pero es que este es un grupo. Ah, en el grupo no se puede. No, 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 no. Ah, es personal entonces. Exactamente. A ver, entonces déjame. En un chat. Aquí está. A ver, vamos a ver. Este tampoco. Ah, pues tu iPhone es pirata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, no tendré que actualizar la versión. A lo mejor porque yo ayer lo hice en dos equipos, es más. No me salen los puntitos esos que dices a la derecha, los tres puntitos. Junto, junto al... Junto al telefonito. Ahí deben de estar. Pues no están. Bueno, entonces, pues se las debo para el iPhone 13. ¿Cuál es ese? No, ojalá. Ya ha salido. Lo mejor por eso. Sí. No, hombre. Es esto. Yo creo que sí tienes que actualizar la versión de WhatsApp. Pausa, pausa. Ya vi también cómo se hace en el iPhone. Tocas donde está el nombre del contacto, se abre un menú donde te dice archivos, enlaces, mensajes destacados, buscar chat, silenciar. Y un poco más abajo, dice compartir contacto o exportar chat. Tocas donde dice exportar chat. Y en este caso, como lo que queremos es rescatar la conversación, resguardar la conversación junto con los archivos multimedia, pues damos aquí donde dice adjuntar archivos. El equipo empieza a hacer su proceso. Y una vez que termina esto, te da la opción de compartirlo, ya sea por mensaje, por correo, por cualquier otra aplicación que tengas ahí mismo. Así es como se hace. Continuemos con el noticiero. Muy bien. Está fácil. Se exporta. ¿Y dónde se guarda? A donde tú lo quieras mandar. Lo puedes mandar a tu Google Drive, lo puedes mandar a Telegram, lo puedes mandar a otro contacto. Te da las opciones. Te da ya todas las opciones. Ahora, este chat, una vez que lo exportas, no lo puedes volver a restaurar en el teléfono. Es decir, no se pierde. Ahí está. Pero es muy diferente hacer una copia de seguridad. Es solamente respaldar el chat, esta conversación en particular. Esa conversación con imágenes, con todo. Con toda la multimedia. Así es. Muy bien. Esa es la función que hace este botón. Perfecto, Juan. Para cualquier duda, pues mándenme un mensaje. Juan de Ávila, denle guerra con esto porque algunos van a decir, pues a mí tampoco me aparecen los tres puntitos ahí en la parte superior de la derecha. ¿Qué es eso? Me dice el señor Millán Caraveo, ¿y para el iPhone qué une? Pues algo salió mal. Fue un operativo fallido. Fue un operativo fallido. El iPhone, Juan. Yo tengo otros datos. A mí se me salen los tres puntitos. Pero, ¿es iPhone el tuyo? No. Ah, no. Es un teléfono no fifí. Ah, sí. Este es un teléfono no fifí. Tú tienes de todas las marcas. Bueno, pues ahí está. En YouTube, ahí va a estar este Compu Fórmula. En Compu Fórmula. Y ahí para YouTube ya les tengo también lo del iPhone. A ver, ahorita, ahorita busco. Ahorita lo resuelve. Sí. ¿Y tu WhatsApp? 6, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 19. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor Repúblico, que nos haces favor de escucharnos. Gracias, Juan de Ávila. Rápidamente vamos. Gracias, Juan de Ávila.